No me puedo No me puedo creer lo que leo y lo que oigo en la radio, lo que estás haciendo Sabía lo que iba a pasar, me senté ahí mismo y se lo dije Quizá me estoy dando cuenta de que hay diferencia entre oír algo en abstracto y verlo esparcido en la primera página del periódico No creía que fuera a seguir adelante No, no, lo sabía, lo supe en cuanto recuperaste el conocimiento, podía verlo Te miro y veo quién eras, un muchacho que no tenía mucho, pero que no estaba siempre enfadado por ello Un muchacho que compartía, que se reía, que disfrutaba sin más Me pregunto qué le pasó Aprendió cómo funcionan las cosas ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces destrozaron el orfanato esos paletos? ¿Cuántas veces tuvimos que ir a pedir sobras a los restaurantes? Porque no había nada para comer ¿Teníamos que tratar con cabronazos racistas? ¡Claro! Pero cuando hacían algo, la gente venía y nos ayudaba Blancos, negros, batistas, luteranos, de todo ¿Recuerdas que os regalábamos chaquetas nuevas por Navidad? Pues nos las daba una mujer mayor blanca, una calvinista Se pasaba el año entero haciéndolas Si solo te esfuerzas por ver el mal, es lo único que verás Tengo que irme Nunca quise esto para ti, Lincoln Quería que tuvieras una buena vida No sé si viste lo que pasó en casa de Sammy Pero lo que no consumió el fuego, se lo llevó al barrio Pero no por maldad Querían un recuerdo suyo No sé si viste lo que pasó No sé si viste la guía No sé si se ayudara No sé si no No sé si USou ¿Ya has acabado con Barbieri? ¿Barbieri? No. Ni de coña. Ya te lo dije. Sería lento. No, joder. Y tú... resucitas como el mismísimo Lázaro. Y tonto de mí, pienso. Este cabrón moreno es el hijo de puta con más suerte de la historia. O un gafe que se nos llevará a todos con él a la tumba. Estaba convencido de lo segundo. Reconozco que me equivoqué. Dame las gracias llamándome por mi nombre. Vale. Vincón, entonces. Es curioso. Nos quitan las cosas. Nos convencemos de que si salimos a hacer daño a alguien, dejaremos de estar jocitos por dentro. pero no es así. No es así, ¿verdad? No. No. No es así. Toda la puta vida he apartado a cualquiera que se acercase. Aunque viniera a ayudar. Y mira para qué ha servido. ¿Para qué cambiar? Hay que mirar hacia adelante. Ahora que tienes de nuevo, necesitaré que recaudes todo el dinero que puedas. Ir a por Marcano no será barato. Y... ¿cómo no? ¿Querrás tú parte de los beneficios? Eso es. No puedo decir que me guste tener a alguien encima. Pero un trato es un trato. Le pedí a Nikki que se encargara de los transportes de alcohol, pero ella sola no puede. Es mucho para que lo traiga ella sola. Habla con ella. Estará por aquí si no está cazando codornices. No es temporada. Para ella siempre lo es. Ahora... Joder. Si me disculpas, debo ir a ver al señor Barbieri. Igual se siente un poco... Solo. Solo. ¿Ves algún kiosco por aquí cerca? Tengo que mirar los resultados. Mierda. Si Verdun se irlandiza, habrá que pintarlo todo de color verde. Hay whisky por todas partes. Y Lilo ponte para beber. Bueno, puede que un poco que se pueda. debo ir a ver. No, no, no. 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 No funcionará. Un hermano suyo ocuparía su lugar y estaríamos en las mismas. Entonces, primero vamos a por sus lugartenientes. Luego tomamos su territorio y pasamos a los capos. Cuando los capos estén muertos, Marcano estará solo y aislado. Entonces iremos a por él. ¿Y qué pasa con los territorios de la gente de Marcano? Cuando los tengamos, yo decido quién gestiona el día a día. Os doy un distrito y vosotros os doy un distrito y vosotros os encargáis de todo lo demás. Pero tenéis que defenderlos para que no los recuperen. Una última cosa. ¿Sabéis lo de la obra al otro lado del lago? Será un casino. Marcano quiere pasarse a lo legal. Lo ha invertido todo en ese plan. Así que cuando sepa lo que hacemos, tendrá menos opciones. Y lo más importante será un vínculo emocional. Las emociones vuelven a la gente irracional. Codiciosa. Ahí atacaremos. En el puto corazón. Eh. Buen discurso. ¿Habrá funcionado? Es igual. Son egoístas y odian demasiado a Marcano para echarse atrás. ¿Hasta que uno decida quedarse con la corona para él solo? Ya me ocuparé de eso si sucede. Las fotos están bien para empezar, pero harán falta datos para actuar contra los lugartenientes, ubicaciones de negocios, dónde encontrarlos, lo que sea. Los informes casi están hechos. Estaré listo cuando me digas. También he reclutado a algunos ciudadanos preocupados que están encantados de contar lo que saben sobre la coalición de capullos de sal. Voy a incluir información para contactar con todos ellos. Se agradece. ¿No quieres que te lleve? No, sé conducir solo. ¡Bú! ¿Y el asesinato sistemático de los lugartenientes y capos de Marcano era parte del plan? No estábamos jugando a las muñecas. Joder. Mira, para acabar con alguien hay que destruir los cimientos sobre los que se asienta. Es el mismo principio que utilizamos en Vietnam. ¿Qué es lo que se hace? ¡No! 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 aquí. Vale, ahora nos vemos. ¿Cocinas? Es una receta de mi madre. No sé, era por probar. ¿Vive en Empire Bay? No, ella falleció hace tiempo. ¿Te queda alguien allí? Mira ese periódico. Un concejal se presenta a la reelección. Necesito un favor. ¿Quién es? ¿Es de los Martano? Ese cabrón. Y los suyos mataron a un amigo mío. A mí me debería venir desde lejos. Claro, porque yo paso desapercibido. ¿Sabes cómo dar con la gente? Invertí 12 años y mucha pasta para encontrar a este mamón. Te compensaré. Y lo consideraré un favor. Me lo pensaré. Si te cuesta encontrarlo, busca a alguien en la calle que lo venda. Cuando acabes, vuelve. Tengo más nombres para tachar. El primer hijoputa al que quiero que ataques es a Laki. Se llama así, pero su suerte brilla por su ausencia. Aunque eso no le impide jugar a las cartas cada vez que tiene ocasión. No debería costarte que algunos capullos de ahí fuera lo delaten. El tío es un auténtico capullo. Nadie lo aguanta. ¡Jesucristo montado en patinete! ¡Aquí hay mucho! ¿Has oído lo de ese tío que se cargó a los dos chavales negros en su césped en South Downs? ¿Qué? ¿Has ocupado ya de eso que te... Si la buscas, la última vez que vi a Alma estaba en su oficina en el Cigar Warehouse. ¿Has oído lo de ese tío que se cargó a los dos chavales negros en su césped 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 en su césped? ¿Tienes motivos para estar aquí? ¿Tienes motivos para estar aquí en su césped en su césped en su césped en su césped en su césped? Hola. Sí, ha pasado algo chungo. ¡Eh! ¡Envíen algunos agentes! Atención todas las unidades. Se ha producido un homicidio en el French War. El sospechoso es un varón negro. Solicitamos respuesta. Aviso todas las unidades. Se ha localizado al sospechoso. Están actuando las unidades desplazadas allí. Aviso todas las unidades. No hay contacto habitual con el sospechoso. Comiencen la búsqueda por las inmediaciones. Aviso todas las unidades. ¿Quieres que me rompa la cadera? A todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. ¡Fedá! ¡Esto no me gusta nada! Otra vez hay problemas. Soy un hijo de puta de tu mismo tamaño. ¡Cira al otro lado! ¡Gracias! ¡Apártate! ¡Cuidado! ¡Apártate! ¡Apártate! El puto comunista de Castro se cree que su mierda no huele. Pues tengo algo que decirle. Su puto país entero huele como el culo de mi abuela. Y eso, amigo mío, es... ¡Apártate! 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 ¡Gracias! 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 ...que acabaran jodidos. Podría aprovechar eso para convencerlo. Tendrás que insistir, pero merecerá la pena. Sigue con lo del ferrocarril y tendrá que almacenar esos residuos en alguna parte. Yo que tú empezaría por ahí. Cuando le quite su distrito le llamaré desde el motel con una oferta. Si eso falla, hazle un colgado de Hanoi. Gracias. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Qué tal estás? Pido perdón. Cuidado. Mira, por dónde vas. Aparte. Hola. Perdón. Mira quién es. Me alegro de verte vivito y coleando, Connie. Joder, tío. Cuando asaltaste el almacén de River Row, fue todo una locura, pero logré escapar de una pieza. Dicen que sabes algo sobre el depósito ferroviario de Barclay. Sí, entre tú y yo le va el rollo independiente. Tu amigo, el del traje tostado tan bonito, se dio cuenta de que necesitarías informadores en la operación de reparto de Pete Santini. ¿Qué está tramando Santini? Él se encarga de la protección aquí, en Barclay. Para asegurarte de que lo que metes en un tren llega donde quieres que llegue, has de pagar a la gente de Pete. Parece poca cosa para un traje de los de Marcano. Dale un premio a ese tipo. ¿Sabes por qué hay tantas armas en la ciudad? Marcano y Enzo le dieron esa tarea a Santini. Revienta sus tratos y habrás dado la estocada a los negocios de Pete. Muy bien. Yo me encargo de hacerme con ese mapa. Nos veremos. Ya sabes cómo va. Busca a la gente de Santini y averigua qué saben. Enzo es de la vieja escuela. Quizá demasiado vieja, ya sabes. Si no se jubila pronto, sufrirá una jubilación forzosa. ¿Alguno de vosotros ha visto por dónde se fue? Siempre tuve la impresión de que el viejo Enzo era un tipo decente. Me sorprende que haya durado tanto. Creo que la moraleja estos días es intentar pasar lo más desapercibido que puedas. Me pregunto cómo sería subir a uno de esos trenes y largarse sin más. ¡Vamos! 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 ¿Cuál es el problema? ¿De algún modo hay que parar los trenes? Es literalmente lo primero que me viene. No queremos hacer descarrilar los putos trenes. Podemos cambiar las señales, tumbar al revisor, etc. Luego nos llevamos lo que queramos del tren. Pero no se pone el coche en la vía. ¡¿Estamos? ¡Hola! ¡Tenemos problemas aquí en el cuerpo! ¡No respira! ¡Tengo que salir de aquí! Tranqueras! ¡No! Trabajas para Santini, quiero saber qué está haciendo El señor Santini ha estado vendiendo armas a pequeña escala Sé dónde guarda el dinero A partir de ahora los míos son los tuyos ¡Suscríbete al canal! ¿Vas de ir al funeral de Jax? Demasiados fun... ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando esto acabe, espero encontrar otro trabajo.